... ...del movimiento nacionalista revolucionario. Se va a cumplir un año de gobierno, ¿qué dice la oposición? Muy buenos días, doctor San Martín. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, Cristian? ¿Qué es usted en la evaluación de un año desde el punto de vista de un partido de oposición? Bueno, yo creo que en los últimos días hemos podido ver una serie de encuestas de los medios de comunicación, de los líderes de opinión que demuestran que la ciudadanía ha visto no con buenos ojos este primer año. Yo creo que hay algunas explicaciones para esto. Principalmente el déficit de legitimidad con el cual surge el acuerdo gobernante. Recordemos que Acción Democrática Nacionalista, que es el principal partido de la megacoalición, surge apenas con un 22% del favoritismo del electorado. Esto hace de que el partido principal tenga un déficit de credibilidad ante la ciudadanía. Motivo que lo obliga a formar alianzas de lo más disímiles con partidos políticos que tenían una agenda y objetivos totalmente distintos en la forma de gobernar, lo cual se trasluce posteriormente en una falta de coherencia gubernativa. Esta sería, digamos, esta sería la primera característica de este gobierno. Una segunda hace al modo de gobernar del señor Presidente de la República. Creemos nosotros, el pasado del general no podía aguantar tensiones muy fuertes. Y es por eso que, en todo caso, ellos tratan de superar estas tensiones en base a un cierto populismo. Un populismo de Estado, un populismo desde la presidencia de la República, que prácticamente ya se lo había dejado de lado hace mucho tiempo atrás. Este populismo se expresa, por ejemplo, en actitudes que asume el señor Presidente de la República, tratando de invitar niños al Palacio de Gobierno, visitando mercados, comiendo el rancho de la tropa, pero que, en resumidas cuentas, nos muestra un presidencialismo que tratara de legitimarse en base a estas acciones en la década de los 60, de los 70, cuando él fue gobernante, porque, lastimosamente, por lo menos en los dos últimos periodos de gobierno, tanto de Paz Zamora como de Sánchez de Lozada, se habían mostrado cosas diferentes. Fundamentalmente una proyección del país, el presidente líder, tratando de mostrar las líneas macropolíticas que debía seguir el país, los acuerdos políticos, en fin. Otro rasgo que, en todo caso, adquiría ya una presidencia democrática. Por lo tanto, una presidencia populista versus una presidencia democrática hace que, en el conjunto social, se vea un presidente totalmente rezagado y un presidente con ojos al pasado también. Por otro lado, creo que no se han cumplido muchas de las promesas, muchas de las ofertas que tenía este gobierno en el tema del bonosol. Ellos dijeron de que iban a mejorar prácticamente todos los partidos de la media coalición, coincidían en que se tenía que mejorar, que era un tema perfectible, pero, lastimosamente, hicieron todo lo contrario. En otro tema, el señor presidente de la República, en reiteradas oportunidades, señaló que no se iba a incrementar el precio de los carburantes y pasó todo lo contrario con el gasolinazo. Por lo tanto, bonosol y gasolinazo constituyen, ante los ojos de la opinión pública, medidas que desacreditan el accionar del gobierno y, por lo tanto, debilitan su imagen y su credibilidad. Y, finalmente, tenemos este gobierno orientado al pasado, tratando no de construir, sino de destruir...